Y en el Sevilla tengo especial interés, no sé cómo lo ves tú al ver, de ver a los... Ya que hablas de tridente, de ver a ese tridente del mediocampo, Banega-Mudo Vázquez-Arabia, que es una maravilla verles jugar, pero a ver si con un equipo que tiene tanto potencial en frente, si van a ser capaces de sujetar el mediocampo. Pues sí, ya sabemos del sistema de Machin, seguramente que hoy lo vamos a ver, viendo los 11 con ese 3-5-2, tanto Jesús Navas como Arana van a tener que ayudar mucho. Nelson Semedo, Gerard Piguet, Clemant-Leglet, Jordi Alba, Busquets, Artur, Ivan Rakitic, Felipe Coutinho... ...con Badclick en el marco, Carrizo, Kiard, Sergi Gómez, Navas Arana, Sarabia, Banega, Franco Vázquez... Ya sigue Semedo, llega hasta la frontal, Semedo la deja de cara, suena el balón para Messi, Messi el balón filtrado, tira a Coutinho, gol, 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 gol... ¡Qué golazo, qué golazo! ¡Gooooool! Gol del Barça a los dos minutos y si el VAR no dice lo contrario se acaba de adelantar el FC Barcelona en una fantástica combinación en la frontal del área con pase final filtrado de Leo Messi y envío servicio a la escuadra de Filipe Coutinho, excepcional el remate del brasileño, marca el Barça, Barça 1, Sevilla 0. Pues mira, el Sevilla ha tenido una mala suerte, pues a quien le ha caído el balón. Andrés Silva controla entre líneas, está solo Arana, le entrega la pelota Andrés Silva al brasileño, Arana que prueba el tiro, el palo, tropezó en la madera, el disparo del ex del Corinthians, vaya como ha empezado el partido, llegó la respuesta del Sevilla. Pues sí, Sevilla una contra espectacular, muy bien llevada y aquí Semedo se equivoca, no puede cerrar tanto Semedo, le deja toda la banda totalmente solo, Arana que sube muy bien, la ajusta al palo perfectamente, no la llega a tocar para el equipo sevillista ha ido al palo. Ojo Coutinho, Coutinho que se marcha, Coutinho busca a Suárez, no se entienden, Suárez aquí va a su cruz, Leo Messi, el pase fantástico para Jordi Alba, Alba en la línea de fondo, Alba atrás para Messi, tira Messi. Amaga y Berbanega, ahora la pone Sarabia, balón dentro del área, remata aquí a él fuera, pierde la pelota de Sevilla, el pase de Suárez es buenísimo para Messi, atención a Messi, encara el uno para uno, Messi, 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 Leo Messi, Magic Messi, no le puedes dar ahí esa opción del uno contra uno, porque si te la lía cuando tiene tres delante, como no lo va a hacer en el mano a mano, encara busca su perfil, le da ese pase a su amigo favorito que es la red rival, marca el segundo Leo Messi, segundo del Barça, el Camp Nou se rinde al 10, Barça, Messi, 2, Sevilla, 0. Muy bien, Suárez buscándole en todo momento a Leo Messi y una vez que reciba Leo Messi, parece que es muy fácil lo que hace, pero es difícil, ahí Sergi Gómez en ningún momento, si fuera otro rival, seguramente estaría más, le echaría encima, pero en todo momento cuando es un mano a mano, retrocede, retrocede y ahí Leo Messi se la pone en su zurda y antes de... El argentino sigue Messi, Messi amaga, Messi que quería marcharse de Arana, se encuentra después con el mudo Vázquez, no ocurrió nada, el árbitro no indica falta y Messi que se queja mucho del brazo derecho, está en el suelo el argentino y cada vez que a Messi le duele algo y ahora parece que le duele bastante, el miedo llega en casa y no fuera, Vamos a ver, se queja mucho del codo, se ha dejado ahí un poquito, hay que mirar el codo derecho, hay la caída, al apoyar, Si, lo del mudo Vázquez, lo único que ha hecho es cubrir un poquito el balón, pero veremos aquí perfectamente como es en la caída de Leo Messi, Uff, ha sacado una falta muy valiosa para su equipo y aquí vemos que Messi se va a ir, y Messi va a tener para... Lo veo muy... Lo veo muy bonito del partido... Lo veo muy bonito del partido... Gol, remate arriba la tuvo Daniel Carrizo en una buena posición el argentino, pero cabeceo ligeramente desviado por encima del larguero, ocasión para el Sevilla que está buscando ese gol, que abra el partido, ahora mismo con el 2-0 la situación está controlada por el... Dembélé, otra vez encarando a Sergi Gómez, la misma de antes, Dembélé, Dembélé en el área, Dembélé la deja atrás, el tiro de Suárez, muy centrado, muy fácil ahí para más click... Y Sergi Gómez que dice que otra cosa, se equivocó ahora Vázquez... Navas, Navas ante Jordi Alba, centro de Navas, a punto de marcar Pablo Sarabia, centro el primer palo Navas, mete el pie izquierdo, Pablo Sarabia pesa la pelota a la red, pero por donde él no quería, por fuera... Y el duelo del partido, qué bonito está siendo, lo pone ahí fuerte entre las piernas de Jordi Alba, llega ahí Sarabia, pero venía tan fuerte que es difícil controlar ese centro... Si hubiera cogido por... Artur, viene con mucha gente en ataque el Barça, Artur para Dembélé, Dembélé a Rakitic, posición correcta Rakitic... Jordi Alba para Dembélé, como diciendo, aquí vemos justo creo que es posición correcta con Caer... Y aquí ese gestito se creía que iba a tirarse abajo a la derecha, pero aguanta muy bien de pie el portero del Sevilla, creo que hemos visto un grandísimo espectáculo, con 2-0 a favor del Barça... Dembélé por Messi, y a ver si Pablo Machín decide también hacer algo en el Sevilla, o prefiere todavía continuar con los que están en el terreno de juego, con los que han empezado el partido, tiene jugadores... Le da la pelota a Jordi Alba, Artur sumándose a la frontal, entrega para Suárez, Suárez que puede buscar el tiro, lo hace... Ha tocado el palo, ha tocado me parece el palo ese tiro de Luis Suárez, abierto, esquinado, duro y con bote del uruguayo, llevaba toda la mala intención del mundo... Pero Suárez recorta, Suárez yo creo que no tomó la mejor decisión, pero le vuelve la pelota y tira mal... Y luego hace cosas que ni el mejor jugador del mundo es capaz... ¡Ojo a Navas! Pega en el brazo de Alba, ¡atención al remate! ¡Que se marcha! El remate se marcha y a ver qué pasa con esa mano... Creo que es de VAR... ¡Nabas pisa ya el área, Navas saca el centro! ¡Qué paradón! ¡El remate del mudo otra vez Ter Stegen! ¡Increíble el portero alemán! ¡Sacó el gacheto brazo Ter Stegen! Para salvar el tremendo remate de Andrés Silva y luego para reaccionar... Lleva el mismo ritmo que fuera del campo y podría llevar mucho más... ¡Ojo a Suárez! ¡Suárez va a clicar! ¡Suárez! Penalti para el Barça, penalti sobre Luis Suárez... Penalti clarísimo... Que venía... Y hay un portero que ha parado ya más de un penalti, ahí va Suárez, tira Luis Suárez... ¡Gol, gol, 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 gol... ¡Del uruguayo! ¡Marca Luis Suárez! ¡Marca el depredador del Barça! ¡Hace el tercero Suárez! Que lo ha peleado todo el partido, ha hecho muchas cosas, le faltaba marcar... Y lo ha conseguido... Marca el Barça en el Camp Nou, 17, segunda parte, Barça 3... De momento, pues bastante clara, balón atrás de ese medio... ¡Para Suárez! ¡Para dónde va Kling! El Checo pone las dos manos porque Suárez estaba buscando el ángulo... Se va a ver aquí... Al mejor chileno... ¡Sarabia! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Mira el rebote! ¡Del Sevilla! Sí ¡Marca Pablo Sarabia! ¡Golpeó desde la frontal! ¡Alguien cambia la trayectoria del balón! Cuando golpeaba al jugador del Sevilla, el zurdo, marca Pablo Sarabia... Para darle algo de vida al Sevilla, su tiro pegó en Clemán Lenglet... Coutinho, Coutinho hacia adentro, Coutinho para Dembélé... Dembélé la quería devolver para Coutinho, Rakitic tiene el tiro... ¡Golazo de Iván Rakitic! ¡Qué manera de pegar a la pelota! ¡El balón que cae! Y además con efecto, no lo deja caer... Y aunque sea contra su Sevilla del alma... Marca este golazo cruzado espectacular Iván Rakitic... En el Camp Nou, por si había alguna duda, el Barça ahora sí... Cierra y sella su liderato... Barça 4, Sevilla 1... Los goles que mete el Coralata son de una calderal, pues... Cuidado... Pero a Ben Yedder, atención porque es 3 para 2... Ben Yedder tiene a Muriel... Muriel tira... ¡Gol! ¡Gol del Sevilla! ¡Qué bien le pegó también Luis Muriel! Enviando la angulada, esquinada... Dejando fuera de combate... Y no es nada fácil, ya lo hemos visto... A Ter Stegen... Le pegó de maravilla al colombiano... Marca el Sevilla... Barça 4, Sevilla 2... El golpe del colombiano es fantástico... La rosca para superar a Ter Stegen... Y cómo se va... Al lado del poste que vemos...